Dios y la vida hoy nos da la oportunidad de reconocer y valorar al comunicador, al padre, al amigo, al ser humano. Asimismo es Pacha, él es egresado de la Universidad OIM, licenciado en contabilidad, que aprovechó la oportunidad de la combinación perfecta, talento y capacidad. Es lo que define a nuestro reconocido de hoy. Y por sus grandes aportes a la comunicación y su intachable carrera en el ámbito financiero, hoy en Pega Tigana con el Pachá reconocemos como estrella por siempre a Fabio Ureña. Fabio Enrique Ureña Ortiz. Nació el 5 de diciembre del año 1968 en el Distrito Nacional, hijo de la señora Susana Ibelice Ortiz y el señor Fabio Francisco Ureña Márquez. En el año 1992 finaliza sus estudios universitarios graduándose de licenciado en contabilidad en la Universidad OIM. Luego en 1994 obtuvo un posgrado en Administración Financiera en la Universidad AP. Para el año 2008 realiza el curso-taller de formación política realizado por INTEC auspiciado por la USAID. Sus inicios en la comunicación son a partir de junio de 2007, cuando el periodista y abogado Miguel Gil Díaz le invita a participar al inicio del programa pronóstico los domingos al mediodía del Canal 19 Cinevisión. A partir de septiembre de 2018, bajo la producción de Ángel Pueyo, inicia el programa Vamos con Fabio Ureña Ortiz, creando un dinamismo y transformación de la televisión, llevando al público un programa innovador, en la que las entrevistas se realizan en el exterior de los tradicionales estudios de televisión, tanto dentro del vehículo, así como trasladándose a diversos lugares, resaltando los valores, culturas y costumbres de lugares emblemáticos de provincias o municipios, así como personalidades, y se transmite todos los domingos a la medianoche, por color visión, con retransmisión por Cinevisión Canal 19, y una cadena de canales de cable del grupo TDN, por sus aportes en la comunicación, y su intachable carrera en el ámbito financiero, pégate y gana con el fachá, reconoce a Fabio Ureña, como estrella por siempre. Yo me siento muy halagado, cuando me toca introducir a una persona, que uno particularmente le tiene afectos, es un trabajador, es un luchador, un buen amigo, y sobre todo un emprendedor. ¡Una superestrella! ¡Reconocemos a Fabio Ureña! ¡Bendición, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, vamos, señores! Gracias de verdad, gracias a todos ustedes por darnos esta oportunidad de hacer un stop en nuestras vidas, y mirar hacia el tiempo transcurrido. La verdad que te agradezco, porque tú no sabes el significado para nosotros en esta semana, de buscar esas fotos, de hacer ese ejercicio, que fue un ejercicio de mirar todo lo que ha venido ocurriendo durante toda nuestra vida, que uno cree que son pocas cositas, pero también le da la oportunidad de pensar el porqué de cada uno de esos momentos. De verdad que gracias, Pacha, por una vez más nosotros decir que estamos presentes. ¿Qué ha sido lo más difícil a lo largo de tu trayectoria? Por ejemplo, este programa que tú tienes, una innovación, la República Dominicana, algo que hacía mucha falta, y sabemos que le dedicas mucho tiempo a esta producción. ¿Entiendes tú que has tenido que descuidar tu familia por completo para poder entregarte a este proyecto? Mira, realmente lo que más, el reto mayor que hemos tenido con el incursionar en la comunicación ha sido el estilo de vida que llevábamos. Un estilo de vida profesional, empresarial, de familia, hasta que nos fuimos involucrando entonces la parte de la política, que esa parte nos fue sacando y haciendo caminar y ya tú sabes cómo es el tiempo, pero ahora con los medios, mantener esa responsabilidad social de opinar sin confundir el rol, manteniendo el respeto, el orden y el agradecimiento en sentido general, porque los que tenemos responsabilidades empresariales con el tema económico, tenemos que tener mucho cuidado y si incursionamos en opiniones políticas, mucho más. Algunas veces la doña es la que ya tú sabes, nos lleva al igual cuando yo te oigo hablar de doña Lucy, de tu madre, nada más pienso en esos dos padres míos, que son los últimos que apagan el televisor, y en los momentos que uno ha dicho algunas cosas, es la primera llamada que llega, y dicen, Fabio Enrique, ¿cómo te desdobla, Fabio, con Vamos los domingos aquí a las 12 de la noche? A diferencia que junto a Daniel Díaz Alejo realiza el programa de Cinevisión los domingos a las 10 de la noche, cuando hace esos análisis, entran esas discusiones, como que hay una diferencia de desdoble del comunicador. Mira, realmente sí, lo que pasa es que Vamos es un espacio que te da esa oportunidad, porque ese contacto, ese contacto en exterior, ese contacto con una realidad, con la vida y con los temas, o sea, nos ayuda a también uno ser un poco más flexible, más light, o sea, tener una comunicación más ligera, pero también hay temas ahí que nos han involucrado y nos han hecho decir que hemos pasado por la vida teniendo que hacer cosas importantes, como es cuando nos toca la parte histórica de nuestro país, algo que yo creo que la juventud tiene siempre que te dé presente, dicen que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlo. Daniel Díaz Salejo es un gran ser humano y tiene palabras para ti, Fabio Ureña, veamos. ¿Cómo están ustedes, amigos de Pégate y Gana con el Pachá? Tengo mucha satisfacción en el día de hoy de poder conversar con ustedes para dirigirme a una persona que la tienen en el estudio y que está recibiendo el homenaje hoy de estrella por siempre, Fabio Enrique Ureña Ortiz, una persona que hace mucho tiempo yo conocí en la ciudad de Miami que definitivamente cambió mi vida porque como ustedes saben la vida se compone de encuentros y despedidas y muchas veces esas despedidas son negativas, son malas, pero la mayor parte de las veces son buenas, agradables y eso es lo que yo tuve en el momento en que conocí a Fabio Enrique Ureña Ortiz, a Fabio. Y digo así porque en el transcurso de los años que hemos tenido de relación a partir de ese día me ha demostrado la calidad de persona que es. Me hizo viajar a República Dominicana participar con él en pronóstico al final un proyecto que todavía sigue, que tú sabes, Pachá, que todavía sigue en el Canal 19 todos los domingos a las 10 y no solamente hizo eso, me abrió las puertas de su hogar, su familia, hizo parte de su familia, soy el tío de sus hijos, soy el hermano de sus hermanos, soy el hijo de sus padres y soy su hermano y su padre como dicen ellos y de Nelly y su esposa donde me siento precisamente como en mi casa porque él es el hombre que representa el hermano que yo nunca he tenido. Quiero en el día de hoy agradecer a ti Pachá también porque tú eres un hombre que sabes valorar, sabes encontrar las cualidades de cada persona y en él has encontrado a una persona íntegra en su trabajo, íntegra en su desenvolvimiento diario y en su profesión de comunicador. Eres un hombre, Fabio, que definitivamente demuestra lo que eres cuando tienes tres décadas trabajando en el mismo sitio desde que entraste a tener una obligación. ¡Aplausos fuerte, fuerte, qué lindo! Daniel Díaz Alejo, esa leyenda, ese símbolo de la comunicación, Fabio, como te ama Daniel Fabio Ureña. Así es, es el hermano que la vida nos da pero para aportar y con Daniel yo creo que fue el reto más importante que nosotros tuvimos de estar en los escenarios de la comunicación. un hombre un hombre de la formación, la calidad y la experiencia pero sobre todo de la conducta de don Daniel Díaz Alejo. Vamos a ver qué dice Ángel Puello. Vamos a ver qué dice Ángel Puello. Quiero felicitar a Freddy Martínez Cepachá por este merecido reconocimiento a Fabio Ureña Ortiz, un comunicador que ha mostrado un formato de televisión novedoso lo que lo convierte en un ejemplo a seguir. Fabio, un buen amigo con admirable gesto de bondad y de humildad. Un hombre que ha brillado con luz propia. Por eso merece ser una estrella por sí. Ángel Puello, el productor que junto a ti comparte los domingos a las 12 de la noche, Fabio Ureña. Lo más difícil fue cuando yo le dije Ángel, nunca hemos tenido quien nos traza esa dirección. Así que te toca ahora controlarnos. De verdad que dos padres y dos hermanos y sobre todo los iguales se juntan. Hombres buenos de corazón. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Mi doña, este gran homenaje, este reconocimiento de Estrella por siempre al esposo. Que el esposo padre de sus hijos se convierte en el amigo en el soporte, en el apoyo. Como dice el libro, los libros de la Biblia en las buenas, en las malas, en la desnudez, en el hambre, en la miseria. En el cómplice. En el cómplice de muchas cosas y también para la crianza de nuestros hijos que es un excelente padre. hermano Fabio, en tus hombros descansa el dar a conocer los principios y las culturas de los pueblos. Soy un testigo fehaciente del gran aporte que le hiciste a la ciudad que me vio nacer el seibo en tu visita. Continúa porque a la patria le faltan hombres como usted. Bueno, yo quiero cerrar emulando a un hermano llamado Ricardo Nieves. Dice Ricardo, qué bueno que el Pachá haya acomodado esa esquinita para reconocer en vida a hombres y mujeres con legado. Mira, ahí se ha sentado gente de ultraderecha, gente de izquierda, gente liberal y gente triunfadora. Y tú eres un hombre sano, comprometido y sobre todo solidario. Ahí está la estrella de Fabio Urella. Tus palabras, Fabio, para esa población y esa juventud, hermano mío. Bueno, dar las gracias y realmente decir que es un compromiso que uno asume. Estos medios de comunicación, los micrófonos, son una oportunidad muchas veces de uno expresar lo que siente, pero también de decir lo que tiene que decir en el momento que tiene que decirlo. Hay una gran responsabilidad para todos aquellos que participamos y que damos nuestras opiniones. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que tiene que ser orientada. En estos momentos, inclusive, donde la humanidad nos está dando un ejemplo, donde nos está haciendo un llamado de atención, porque cosas así como esta enfermedad que se está propagando, que no tiene un control ni fue una decisión de nadie, nos está obligando a todos a unirnos, unirnos en el sentido de la sociedad, pero ser justos al momento de tener que tomar decisiones. así que gracias Pachá, gracias a toda la producción del equipo de ustedes y gracias por esta oportunidad que nos da de saber que hay un momento en el que uno también tiene que mirar qué se ha hecho y qué está construyendo. Javier Ureña, esto no se queda aquí. Todo va a...